Muchas gracias por venir, hoy prácticamente es el punto de partida de la construcción de las 792 soluciones familiares que les vamos a dar a la población más pobre de la ciudad de Tunja, que está demarcado dentro del programa de las 7.000 viviendas del gobierno nacional. Nosotros el año pasado cuando conocimos el proyecto que nos lo dieron a conocer en el Ministerio del Interior, inmediatamente hicimos las gestiones para la compra de este lote que como ustedes ven es un lote muy urbano, es un lote con unas características especiales y lo que hicimos hacer así, porque no queríamos repetir la historia de algunos habitantes de la ciudad, que por el hecho de ser pobrecitos los mandaron a la periferia, quedan en un excelente sitio donde van a tener unas condiciones de hábitat muy interesantes, donde van a formar parte de ese desarrollo urbanístico que va a tener la ciudad. En la ribera del río Jordán nosotros pretendemos dejar al menos en mi gobierno parte de una vía parque que nosotros hemos denominado en construcción y algunos otra parte que tenemos un poco dificultad por la estructura que está construida sobre el sitio que queremos hacerlo en estado de negociación. Pero bueno, lo más importante es que se hace una realidad, lo que se pretendía, 792 apartamentos que van a servir de albergue para la población más pobre y que está inscrita en este momento en Reunidos. Ya la metodología y cómo va a ser la escogencia de estos beneficiarios la daremos a conocer más adelante cuando el Ministerio de Vivienda nos dé las directrices correspondientes, pero por lo pronto lo que hoy nos ocupa es la presentación oficial del proyecto, el ingeniero Francisco, él es el responsable constructor de todo el proyecto y pues espero de alguna manera que les informe y les aclare alguna inquietud que ustedes tengan y bueno, que nos dé la oportunidad que la ciudadanía conozca que todos estos proyectos que nosotros venimos construyendo desde el año pasado comienzan a materializarse y la gente comienza a ver una acción bien efectiva de la administración municipal. Estos son los hechos de verdad que queremos presentarles a ustedes el día de hoy y entonces el ingeniero Francisco les explicará de forma detallada cómo va a ser el proyecto. Bueno, muy buenos días a todos. Como el señor alcalde lo acaba de comentar, estamos hoy ya iniciando con el planteo del proyecto. Tenemos claro que la ciudad de Tumna ha sido muy juiciosa con el tema de la responsabilidad frente a la vivienda y interés social. Y no queremos ser inferiores a las magníficas soluciones que se han venido desarrollando y para esto pues hemos preparado, se ha venido trabajando, este proyecto ya fue viabilizado por la curaduría, ya el proyecto está en 50 totalmente firme y se plantearon 40 torres de apartamentos de 5 pesos cada uno. Las 792 significa que vamos a tener 3 torres con 4 pisos, 4 torres con 4 pisos y las 36 restantes serían de 5 pisos. El río Jordán está en la parte de abajo y nosotros nos encontramos en este momento por acá en este sitio. Entonces se está dejando la ronda del río Jordán y a continuación se planteó la zona de sesión tipo A, que está conformada por unas canchas. Esta es una tarea que el señor alcalde viene realizando con el ministerio, con Deportes, y seguramente nos comentaron días pasados que dejáramos esas áreas listas para que ellos vinieran e hicieran las intervenciones y nosotros nos encargamos de hacer todo el manejo paisajístico de esa zona, junto con las zonas verdes, peatones, de cada uno de los 40 edificios que se conforman. El criterio del proyecto es entregar una vivienda muy digna, para tal efecto se diseñó como ampostería estructural, son apartamentos que interiormente van acabados, tanto el piso como el techo y la ampostería exterior es el ladillo. Y el objetivo es tener un proyecto muy llamativo. Se busca que las personas que van a vivir acá ofrecen una vivienda muy digna. Vamos a tener 52 metros cuadrados en cada uno de los apartamentos, donde vamos a tener sala comedor, una cocina, tres alcobas y un baño, un baño que tiene la mano en la parte de afuera para que permita hacer mucho más efectivo el uso de ese servicio. Un punto fijo que entrega a los cuatro apartamentos y dos ductos que permiten ventilar y llevar todas las redes de servicios a los cinco pisos del proyecto. El aspecto estético exterior pues se trabaja como les decía con unas ladrilleras locales y vamos a buscar darle un aspecto muy agradable, muy llamativo. Estamos en este momento pues coordinando algunos aspectos con el señor alcalde justamente para que el proyecto tenga una respuesta integral en lo que tiene que ver ya con el manejo de las zonas comunes. Obviamente son personas que van a tener ya recursos limitados y no los podemos poner a pagar una cuota de administración. Entonces está en el parque público, un parque en donde las personas pueden disfrutar de los jardines, de las zonas verdes, los peatronales, todas las áreas que conllevan y que en virtud de esto entreguemos una solución integral. En eso ha sido muy juicioso el doctor Wilber con el apoyo y con toda la loquística y hemos combinado toda esa gran experiencia que tiene como vivienda con la experiencia que nosotros tenemos y el objetivo de esto pues es por qué no y lo queremos hacer público que este sea si no el mejor uno de los mejores proyectos de todo el paquete de las 100.000 viviendas que se están manejando en este momento en todo el país. Entonces es más amplio, ¿no? Sí, señor. Sí, más general. Es más amplio. Sí. Y se va a entregar el apartamento como nosotros lo dijimos también cuando estuvo el ministro poniendo la primera piedra, primera de ello, vamos a entregar los terminados. Ahí todavía nos hace falta hacer un pequeño arreglo con el ministerio y con el contratista, pero la idea es que los apartamentos, a diferencia de los otros que se están entregando, pues nosotros lo tenemos absolutamente absolutamente. Estas zonas verdes prácticamente se van a convertir en un parque para la zona, no es específicamente para el barrio, ¿no? Y quizá es el único barrio en la ciudad que va a tener un centro de atención integral a los niños que va a estar construido aquí en esta parte, los diseños ya los está haciendo con ADE, es una construcción muy interesante, hay unos planos que ya nos hicieron conocer, donde va a ser una construcción realmente ejemplar aquí en Colombia, va a albergar 500 niños sobre la nueva modalidad, sobre la nueva modalidad donde van a estar pendientes de su cuidado, son profesionales a los que están aquí en este centro de atención integral. Este centro debe estar siendo entregado más o menos sobre mediados del año entrante. Las primeras habitaciones aquí las van a entregar en el mes de noviembre. La primera etapa. La primera etapa. El proyecto lo vamos a abrir en tres etapas. Entregando, en la primera etapa van a ser 15 torres, o sea 300 apartamentos, en el día es que en cuatro meses estamos haciendo esta primera entrega, la segunda entrega en los siguientes cuatro meses, puntualmente la zona a entregar, la primera etapa es esta zona, la segunda etapa viene a ser esta y la última etapa es esta. Entonces cada cuatro meses estamos entregando un paquete de viviendas, estaríamos haciendo tres entregas al final para completar el total del proyecto contratado. Y en otros proyectos, ¿usted le garantiza a las personas de los más escasos recursos de troja que se van a beneficiar con esos apartamentos que los van a entregar puntualmente? Bueno, estamos justamente asegurando con una adecuada planeación que todo esto se dé. El trabajo que se viene haciendo con la interventoría que está en cabeza, apunta justamente a ese objetivo. Esto que nosotros estamos haciendo de arrancar prácticamente ya en este momento, oídese justamente a esa planeación. Si ustedes miran, seguramente todos los demás proyectos, lo mismo es el que está como más adelantado. Y es, digamos, como una primera muestra, digamos, del tipo de organización que se presenta. Acá pues estamos combinando todo. Queremos hacer las cosas bien hechas, pero no queremos improvisar. Y lo que se viene justamente haciendo de tiempo atrás, nosotros estamos desde el momento en que se nos adjudicó y cuando se hizo aquí la presentación con el señor local, del gobernador y el ministro, desde el momento se viene trabajando en todo lo que es planeación. En este momento ya empieza la etapa de ejecución. Y esa planeación obedece justamente a diseñar este esquema que les acabamos de comentar. Entonces esperamos que no haya ninguna novedad. Normalmente, digamos, se les sale un poco de las manos en el tema de tiempo, paros, bueno, ese tipo de cosas. Pero si esos asuntos no nos van a afectar, seguramente vamos a estar acá. Es bueno aclarar para tu pregunta que este tipo de financiación en este proyecto, especialmente de las 100.000 viviendas, viene directamente municipio y nación. Aquí no interviene el beneficiario. El beneficiario no aporta cero pesos para este proyecto, a excepción de los otros proyectos que se han venido desarrollando o que se pueden venir desarrollando con una segunda etapa que vamos a realizar. Por eso la financiación del proyecto está totalmente garantizada en la Fidulcia Fidugota, que es a través de la cual el Ministerio realizó el convenio para poder desarrollar estos proyectos de las 100.000 unidades de vivienda. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien clarito se va a explicar.